Les habla Valdemaro Martínez Y en esta ocasión quiero entrevistar al mejor DJ ¿Pudó? Y a ver DJ, ¿cómo te llamas? Alain de Mesa Ajá, ¿y de dónde vienes? De San Antonio ¿Y qué vienes a hacer esta noche? Ay, peluca esta gente Ah, qué bien Ok Agárrense ¡Dij! ¡Ainé! ¡Eres un bárbaro! ¡Eres un bárbaro! ¡Ahí sí! ¡Ah, baby! Dicen Aquí llegaron más, padre Así que más de igual Te ayudan como el hombre Ya le va a irse a la pequeña De hacer gracia que se volve a gararte ¡Jajaja! ¡Eres un bárbaro! ¡Eres un bárbaro! ¡Suscríbete! 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 El dinero Las mujeres solteras Que les gusta el dinero Ahora te gusta la plata Y ustedes no quedan Dale Él no quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!